Canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentrará con el jilguero. Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal, y en de las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal, y en de las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura, canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Música Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches, como refulgentes broches en un manto de tersura, tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas de roches y entre pasiones ardientes, el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches, como refulgentes broches en un manto de tersura, tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas de roches y entre pasiones ardientes, el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza seufana, con tu bravura, caldeaste el alma de quienes todo lo dieron, para ver la victoriosa, digna, grande y soberana, grande y soberana. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh